Lighting Designer es el profesional que tiene la capacidad de entender el espacio a través de la luz. Si alguien tiene esa inquietud de trabajar con el espacio y con la luz, es muy necesario que trabaje en una especialización. Este borrador te da las herramientas de poder vincularte con el proceso creativo que se genera a través del proyecto de iluminación. También te da, digamos, las nociones claras y directas para poder hacerlo realidad. Me dejó con entendimiento del lenguaje y tecnicismo de la iluminación, el cual me apoyo para llevar mis conceptos a que sean proyectos realizables. Fue fantástico, fue un cúmulo de tonos y de experiencias. Fue una dinámica muy abierta y muy educativa. Fue una gran, gran oportunidad, sobre todo por la gente que está dando el posgrado. Te permite que cada alumno vaya tomando su approach a la profesión o cómo quiere pasar, a partir de establecer esos conocimientos, cómo quiere seguir adelante. Y definitivamente incrementa el rango de proyectos y clientes que ahora puedo incluir en mi portafolio. Y sobre todo otras aperturas y cómo crear. Gracias. 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 Gracias.